Y van a abrir un nuevo negociación con el Fondo Monetario para hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Que aparentemente apunta a reprogramar vencimientos del año 2020-2021, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me parece es que están poniendo el caballo detrás del carro, en el sentido de que ponen el énfasis en la reestructuración de la deuda y después vamos a ver qué tenemos que hacer para hacer eso. Yo creo que lo que tiene que hacer cualquier gobierno es poner la casa en orden con y sin el fondo y bueno, si en eso pueden hacer la reestructuración, está bien. Pero siempre la Argentina lo ha presentado de esta manera algo diferente. ¿Qué significa siempre? Desde que yo me acuerdo. Estoy diciendo siempre en la Argentina la opinión es que, o sea, que el fondo hay que reestructurar y el fondo puede reestructurar. El fondo lo puede hacer en un acuerdo, pero un acuerdo de más largo plazo significa no que le van a dar algo más de plata y entonces se va a extender. Es hacer un programa de más largo plazo con más ajustes, perdón, no ajustes, más medidas estructurales que las que hay en un stand-by. O sea, yo creo que está bien que en esos términos, pero tengo mi cierta duda de que esto es lo que van a poder hacer en negociaciones con el fondo, como yo lo interpreto. Ahora, Lózar Carolina Moroso lo saluda. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el corto plazo para la Argentina? Bueno, si quieren renegociar, tienen que decir, bueno, por ahora no seguimos en esto, suspendemos el programa como está y vamos a una nueva renegociación. Y entonces el fondo va a decir, mire, no podemos darle los 5.400 millones ahora si usted no sabe cuáles son las políticas que piensan seguir en los próximos tres o cuatro años. Claro. Como lo veo. Perdón que sea tan duro en lo que digo. Lózar, o sea, que los 5.400 millones previstos para septiembre no van a estar. Ahora, sí. Creo que hay que ver, esto no es blanco o negro, es mucho más, digamos, de realidad cuadritos y habrá que ver si lo que dijo el ministro quiere decir, mire, nosotros continuamos y después la idea nuestra es seguir y entrar en un nuevo programa, probablemente cuando este se termine. El tema de los vencimientos, que están tan nerviosos todos, no son relevantes para ahora. El fondo no tiene vencimientos de importancia, al contrario, se está por recibir dinero. Así que hay que ver exactamente los tiempos y cómo, y el hecho de que solamente a fin del año que viene, a principios del otro año, empiezan a haber pagos importantes. Le quería preguntar, digamos, porque el ministro, digamos, de alguna manera, lo que dijo, dice, bueno, al estirar los plazos de pago, ¿no?, de toda la deuda con el fondo y con los bonistas también, la deuda interna, vamos a tener más dólares en el Banco Central y vamos a poder intervenir mejor en el Banco Central o lograr que el dólar esté estabilizado. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Como algo factible, algo positivo? Yo creo que ya se gastó mucho en tratar de sostener al dólar y, sin embargo, está, creo que, a 60 hoy. Es un poco peligroso en el sentido de que está diciendo necesitamos dinero para intervenir, para que no se mueva el dólar. Yo creo que para no se mueva el dólar en forma importante son otras las cosas que hay que hacer. Pero, digamos, sí, es una argumentación que no me sorprende. Lócer, en relación a esto que venía hablando y también a raíz también de la carga política que tuvo el discurso del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le quería preguntar qué sería aconsejable, tanto para quienes lideran la oposición, específicamente Alberto Fernández y sus equipos, y también para el gobierno en términos de mensajes a enviar en este momento de tanta inestabilidad. Bueno, lo que pasa es que hay dos audiencias a los electores. A los electores. Uno son los electores nacionales, los votantes, otro son los mercados. Lamentablemente, por la presencia de las PASO, que han creado más problemas que otra cosa, estamos en conflicto en esas dos cosas. Yo creo que para que se tranquilice la situación económica, tiene que haber un mensaje de que tiene que trabajarse seriamente en continuar solucionando los problemas de la Argentina, que se tiene que proteger a la gente más pobre, pero que no se puede subsidiar a todo el mundo, y que, digamos, hay que hacer justicia, pero a partir de una situación fuerte económica, y la situación fuerte económica se hace con políticas lamentablemente serias, y que a la gente, a nosotros no nos gusta, no nos gusta ir al dentista, cuando realmente tenemos que ir al dentista, porque si no perdemos la dentadura. Ahora, Losser, otra vez también, aquí hay una gran responsabilidad del Fondo Monetario, que llevó al gobierno a un plan que termina en esto, que se acordó con el Fondo Monetario, me parece. Digamos, como cuando... Le digo, le hago referencia porque... El Fondo Monetario se ha jugado, el Fondo Monetario no creo que se salga, pero hay que entender que las circunstancias... O sea, las circunstancias no son de que, bueno, como el programa ha funcionado más lento, porque eso es como yo lo veo, entonces tienen que darnos más plata ahora para seguir una transición. Yo creo que eso no es... Es corresponsabilidad del Fondo, yo no estoy en el Fondo, pero lo importante es hacer el trabajo económico, con el fondo o sin el fondo. Losser, ahora daría la impresión de que el gobierno y sus técnicos están llevando todo a objetivos cortos, ¿no? A llegar a octubre, a llegar a diciembre, y después para adelante. ¿Cómo tendría que llegar el gobierno a octubre, a las elecciones? El gobierno a octubre tiene que mantener... O sea, ya dieron anuncios, digamos, electorales hace poco, hace una semana, van a tener que mantener los objetivos generales, fiscales y monetarios, que si se desvían un poco, no importa. Y yo creo que lo que tienen que... Lo único que pueden hacer es decir, bueno, vamos a intervenir muy poquito, pero si nosotros nos mantenemos acá, vamos a mantener las políticas en las que nos hemos jugado, porque estas son las que a la larga funcionan. Eso es como yo lo veo. Losser, usted comparte la visión del gobierno que estuvo diciendo estos últimos días, que debido a las declaraciones de Alberto Fernández, después de la reunión con el FMI, el dólar subió y empezó toda esta turbulencia económica? Perdón, no lo pude escuchar. Si comparte la posición del gobierno que en las últimas horas dijo que después de la reunión de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional y el comunicado que emitió, empezó la turbulencia, digamos, la nueva suba del dólar. Sí, yo creo que sí. O sea, no quiero tomar partido, pero el hecho de que Alberto Fernández ganó es una cosa, pero el hecho de que hubo una declaración de enfrentamiento, como se puede interpretar, yo creo que eso es lo que generó todo este ruido, más que nada. Losser, buenas noches. Maru Dufar lo saluda. Me preguntaba casi desde un lugar de sentido común, por eso quería preguntarle a usted con su experiencia y demás, ¿cómo debería interpretar esto el mercado mañana? ¿Deberíamos esperar un resultado como el que busca de alguna manera el gobierno, que es tranquilizar o tratar de llevar tranquilidad y establecer un tipo de cambio mejor para la Argentina? ¿O por el contrario los mercados podrían interpretar que esto es de alguna manera explicitar que no puede cumplir con el acuerdo con el fondo tal y como estaba planteado hasta ahora? Yo creo que lo que se va a interpretar es que es una... O sea, la gente sabe qué es lo que pasa, yo creo que van a interpretarlo como, bueno, tenemos que empezar a prepararnos para arreglar las cosas a partir de ahora para que dentro de un año no tengamos un lío, pero es muy difícil leer cómo lo va a tomar el mercado, porque, bueno, puede interpretarlo como que hay un cierto consenso entre los candidatos y eso es positivo, puede ser interpretado como que a pesar de que hay un consenso, hay un acto desesperado, quiere decir que la situación está peor de lo que se imaginaban. Yo creo que esto es una interpretación, no creo que sea la correcta. Sí, Lócer, recién usted hablaba con la analogía de ir al dentista, a nadie le gusta ir al dentista y quiero ver si interpreté bien lo que dice. Usted dice que el camino del ajuste para restablecer el equilibrio macroeconómico es un camino inevitable para la Argentina? Con el fondo o sin el fondo no hay forma de evitarlo. He hecho una... He estado diciendo algo que puede ser un poco feo, quisiéramos todos creer en los Reyes Magos, que alguien nos va a salvar. Los Reyes Magos somos nosotros y tenemos que hacer el trabajo. Por eso la Argentina ha tenido problemas, no en los últimos dos años, sino que ha tenido problemas serios por muchos años con distintos regímenes y no solamente desde la democracia, desde mucho antes. Y estamos quedándonos atrás respecto no solo de China, sino del resto de América Latina. Brasil también tiene su problema. Pero estamos perdiendo oportunidades y no es porque el mundo conspira contra nosotros. Perdón nuevamente que lo ponga en esos términos. A mí me gusta más... No, Fernando Enrique Cardoso lo dijo, ¿no? En el evento de Clarín. Dijo, el problema de los argentinos son los argentinos. Yo soy argentino y muy argentino, entonces no quiero autocriticarme tanto. Losser, recién Maru Bofale decía, bueno, acá hay que ver cómo lo toma el mercado mañana, ¿no? Porque el ministro hizo una lectura, bueno, esto nos va a liberar fondos, vamos a poder actuar más en el mercado del dólar. Porque, digamos, está claro que no es un default, o sea, porque se siguen pagando los intereses. Pero está claro que Argentina otra vez no vuelve a cumplir sus, digamos, cronogramas de vencimiento. Entonces, entre esas dos cosas, ¿cómo la estaría evaluando usted? Porque es clave cómo recibe el mercado esto. Sabemos también que los bonos han bajado muchísimo, ya que tampoco tienen mucho más para bajar, ¿no? Claro. O sea, yo creo que... O sea, es importante decir que queremos hacer algo ordenado, no queremos hacer default, y creo que ese es un mensaje importante. En términos de la reestructuración, como digo, yo no creo que el tema de los vencimientos sea relevante en este momento. O sea, no conozco todos los números, pero creo que eso es un poco de exageración. Y decir, bueno, queremos no pagar los vencimientos para poder controlar al dólar, es decirle a los mercados, mire, no me importa el mercado. Y yo creo que la gente se va a asustar, y puede incluso el dólar dispararse, dependiendo de cómo se ponga. Tiene que ser mucho más, vamos a trabajar. Trabajaremos con un... Digamos, en un esquema multilateral, en un esquema de colaboración, eso es la forma que yo creo que hay que hacer. Es muy difícil, para mí es muy fácil decirlo, estar a 8 mil kilómetros de distancia. Yo alguna vez le pregunté, ¿cuántos años fue director del FMI para Occidente? No importa ya cuántos, pero fueron muchos. ¿Alguna vez la Argentina terminó de honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional? ¿Alguna vez hubo consenso entre los diferentes partidos para juntarse oficialismo, oposición, el Congreso y otros sectores para tratar el tema del fondo o de la deuda y que se haga algo serio? Lamentablemente, parece que, aunque somos gente excelente a nivel individual, no somos excelentes para trabajar en equipo. y yo no me acuerdo, no me acuerdo, o sea, en mi memoria en el fondo y digamos después, que haya habido esta visión constructiva que, por ejemplo, he visto en Brasil cuando Lula y Fernando Pique Cardoso trabajaron en Goku. Muchas gracias, Claudio Dolosa, por atendernos desde Washington, exdirector del FMI. para Occidente durante muchas décadas. Gracias. Le agradezco muchísimo y perdone que sea tan duro con nosotros mismos.